... ¡Cuidado, cuidado! Esta situación ocurrió el día de ayer en el contexto de una manifestación de ciclistas que hubo en horas de la tarde... ...la cual al finalizar esta actividad alrededor de las 11.30 aproximadamente... ...y en el contexto del que va y la pasa en la calle Cuevas con Estado... ...un conductor no habría querido participar de esta actividad... ...lo cual al parecer se produjo un conato verbal entre las personas... ...la persona se quiso retirar del lugar, fue agredido por los ciclistas... ...y finalizando atropellando a las personas en el lugar. El conductor era un carabinero que no es de dotación de la región de O'Higgins... ...sino que es de dotación de la región metropolitana. La persona una vez ocurrido el hecho concurrió personalmente y se entregó en la primera comisaría... ...en el lugar se verificó la situación, se verificó la realidad de la situación... ...se tomó conocimiento a través del Ministerio Público... ...la persona quedó detenida y el día de hoy pasó a control de detención. En base a esa información se instruyó para poder tener más antecedentes... ...poder recopilar los videos de cámaras de personas que hayan podido grabar estos hechos... ...y las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Teniendo más información ya de cómo habían ocurrido los hechos... ...se instruyó que esta persona pasara el día de hoy a control de detención... ...al Tribunal de Garantía de Arrancagua, lugar en el cual se le controló la detención... ...y fue ampliada esta por el periodo de 48 horas. Esto con el objeto de poder obtener más antecedentes que digan relación con el verdadero estado de salud... ...y las lesiones que tiene la víctima para poder fundar adecuadamente una formalización en el Tribunal de Garantía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!